Gózalo, gózalo negra Y la voy a estropear Y la voy a morder Y la voy a besar Y me dicen los hombres que buena está Ay que buena está Con lo bueno que trae yo la voy a enamorar La voy a enamorar La voy a enamorar Y la voy a estropear Y la voy a morder Y la voy a besar La voy a enamorar Y la voy a estropear Y la voy a morder Y la voy a besar La negra me gusta a mí, por eso yo la mordí Como yo estaba borracho, mejor me acosté a dormir La negra me gusta a mí, por eso yo la mordí Como yo estaba borracho, mejor me acosté a dormir Llama a los bomberos, que apaguen el fuego Que me le echen agua, y esto no se apaga Llama a los bomberos, que apaguen el fuego Que me le echen agua, y esto no se apaga Esto es amanecer, esto es amanecer, esto es amanecer Y mañana no trabajo, esto es amanecer Esto es amanecer, esto es amanecer Y mañana no trabajo La negra me gusta a mí, por eso yo la mordí Como yo estaba borracho, mejor me acosté a dormir La negra me gusta a mí, por eso yo la mordí Como yo estaba borracho, mejor me acosté a dormir Llama a los bomberos, que apaguen el fuego Que me le echen agua, y esto no se apaga Llama a los bomberos, que apaguen el fuego Que me le echen agua, y esto no se apaga Esto es amanecer, esto es amanecer Esto es amanecer, esto es amanecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!